Chiapas Chiapas, y específicamente las comunidades mayas, tienen los índices de desarrollo humano menores del país. Muchas de sus costumbres están en peligro de extinción. Sin embargo, las mujeres en las comunidades guardan la identidad, costumbres y saberes. En este caso, el público que le da la salud es el hombre murió a un hombre. También la mayoría de los que están creando es que el público se haHD, se depende de los huércitos de la comunidad. En este caso, nuestra comunidad se afecta laちは Gente, no, no sabemos, porque eso es lo que nos afecta. Lo que dice la comunidad, el impacto de los textiles, en el comercio y la ética. En Impacto colaboramos con mujeres artesanas mayas acercando su trabajo a consumidores conscientes. Empoderamos a las artesanas con talleres sobre innovación, desarrollo de nuevos productos, comercialización, salud, educación y derechos de la mujer para mejorar sus vidas de manera integral. Amén. Gracias por ver el video.